Pues ahorita son, que horas son? Perdón, ya llevo aquí como una hora, dos horas, no se cuantas horas llevo, son las 12 con 29 de la tarde del lunes diciembre 6, 20, 21 Bueno, pues hay muchas lucitas ahorita, que bueno, acabo de salir, son un poquito bueno y, de verdad, estaba hablando en el English Speak English, de, de como este, digo, cosa, como se dice en nuestro idioma, like momentous, una cosa, sin precedentes, estamos a unos meses de llegar a la, a la super, super a, no, 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 no super, super, va a ser llamada, super inteligencia artificial Meses, y ahí están, te lo dicen, ahí ellos los que leen esas revistas, que están blablabla, blablabla, que son carísimas, por cierto, verdad, que son, bueno, ya vivimos en México, vimos el apartheid tecnológico, o mejor diría, morimos el apartheid tecnológico, ¿no? Que, que digo, pero acá, digo, lo bueno que pues ahora, digo, verdad, si tú haces buena búsqueda en el YouTube, en el YouTube te encuentras de otras clases de tipos, verdad, yo trato de decirle a la gente, mira, hay una pestañita, así como un filtro, cosa que dice así como filtro, sino como, así tú le das ahí, tú puedes elegir, verdad, porque pues te ponen mucho video de 5, 10 minutos, ¿no? Me gusta ver los videos de más de 20 minutos, ¿verdad? Me gusta ver primero, primero lo que, a ver, a ver, que también, también, al final, a ver, a ver qué me, qué me sugieren, era porque eso es lo que están viendo la mayoría, pero no nomás me gusta ver lo que ve la mayoría, me gusta ver lo que, lo que, lo que pues ve de la élite, ¿no? O sea, ahí es cuando tú puedes buscar, a ver, verá, sobre todo esto del, de la metan, metanfetamina verse, verá, ese del, del cara del libro, que por cierto, muchos jóvenes dicen que, que pues dice que otra vez que, este, el cara del libro llega muy tarde, muy tarde, muy tarde, porque esto ya está, fíjate, y tiene que ser, tiene que ser, porque digo, yo no sé cómo estará en México, pero aquí, te digo, en el Bronx, Pascal, ya está vacía, todo el tiempo, todo el año, verá, que era una cosa, verá, que en los noventas todavía, cuando yo llegué en el noventa y dos, o sea, era, a donde te fueras, la toda de te fueras, o sea, fue la cosa que a mí más me maravilló y me asombró, verá, porque yo nunca, pues, había visto, verá, pues, el pueblerino, ¿no? Jalisquilla, como se dice, ¿no? Este, y, 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 pues, o sea, digo de que, pues, una está acostumbrada a ver el, el zócalo, así, el hervidero, los mercados, así, el baratillo, el barullo, el tianguis, ¿verdad? Este, bueno, que ahora ya creo que se pone todos los días en algunas partes, ¿no? Pero aquí era hasta las 4, 5 de la mañana, 24 horas, la ciudad que nunca duerme, eso éramos, y ahora, ¿cómo, cómo fue tan rápido? Entonces ahí yo viendo, 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 y eso me pasé buscando, escaneando, o sea, como, como dicen, skim, aquí se llama skim, así, este, viendo, viendo, así, sacando los vitos, ¿verá? Porque pues ahí digo ya, ya más o menos un poquito ya del tema, ya cuando sabes un, primero, pues, se tenía que verlos, ¿verdad? De pe a pa, los videllitos de 101, como le dicen, ¿verdad? Este, lo básico, ¿verdad? Y esto, esto ya tiene ya mucho tiempo, y dicen ahí, dicen, bueno, que ya ahí se va, mucha gente, que desde acá a comprar, y se van a comprar, y que se van, y que no sé qué, pues así, ¿verdad? Eso de, que, o sea, yo estaba con la idea de que eran los jueguitos nada más, que si vas ahí, pues vas nada más a los jueguitos y ya, que ibas a jugar, pero que no, entonces ya, sobre todo en el este, creo que, yo no sé en qué partes del este, porque fíjate que China dicen que lo prohíben, que no quieren el meta, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, voy a llegar tarde, la misita, de amor, ahí sí, ya me tengo que ir, pero vámonos, este, no, la cosa está, pero cardíaca, le digo, esos son momentos, como les digo, estamos a meses de llegar a esa súper, súper inteligencia, digo, imagínate, no hemos ni siquiera tenemos, cuánto tenemos realmente hacer, digo, de que, de que nos dijeron, porque tú debes de saber que para cuando, de aquí a que anuncian, ay, descubrimos tal cosa, eso quiere decir siempre que la descubrieron hace 40, 50, 100 años, y hasta ahorita, no, es como el Batic, ah, no, verdad, ahí se pueden decir, ay, nos acabamos de encontrar eso, cuando ellos tienen todas las escrituras, todos los pergaminos, todos los códices de nuestros ancestros, de ahí hay muchísimos, y tú ves mucho de la religión católica, digo, wow, y ves tú lo de la cultura, las tradiciones espirituales de nuestros ancestros, te digo, dices, no, pues es un plagio, verdad, todo, todo, todo es un plagio, verdad, este, tremendo, verdad, porque como dijo, este, quien dijo, ay, yo no sé cuál, cualquiera de esos putos que dijo, ese motolíneo, yo no sé quién dijo, esta es la verdadera teología, que, que ni siquiera San Agustín pudo, pudo ni siquiera, ay, mira, acaban de escuchar los chapocos, uy, parece de película, tú, se ve bien raro aquí en el bronco, o sea, si hacen remienditos de vez en cuando, te sorprendes, te sacas de onda, ¿no? Y este, ¿por qué? Porque allí los tenían, ahí tenían a nuestros ancestros en frente de ellos, ¿verdad? Y en África, pues, o sea, digo, ya, este, con el, con el, ¿cómo se dice? Con el racismo de ellos, ¿verdad? También que, pues, o sea, se rehusaban ellos a creer que, ¿qué ento minuto va? Siete, ocho minutos, este, se rehusaban a creer que, pues, ellos, o sea, pudieran haber hecho algo, ¿verdad? No, y es que, pues, eran una situación totalmente diferente, ¿no? Verá, en África, pues, tenían que comprobar ellos que, que nuestros hermanos africanos eran animales, que no sabían nada de nada, y, pues, lanzaron una campaña brutal por todo el planeta, ¿no? De que los salvajes, caníbales, verá, atrocidad inmediata que sigue todavía, desgraciadamente, en el, en el, en el, en el, en el, Abiyayala, en el Anáhuac, en el Sema Anáhuac, desgraciadamente, y no hay nada, imagínate, ahora en el informe de gobierno, en el tercer informe de gobierno, digo, dijo el presidente, hemos imprimido, impreso, ¿no? Se dice impreso, este, miles de libros, pero ¿de cuáles libros? Verá, pues, eso es basura, ¿cómo vamos a seguir conociendo, cómo de, o sea, en la misma porquería, la misma porquería, digo, de, de, eurocentrista, pues, obviamente que, pues, se trae la agenda criolla, ¿no? Verá, y esa fue la condición, digo, para que dejaran pasar a nuestro presidente, ¿no? Y, pues, vieron a su esposa y dijeron, no, pues, este sí, de veras, verá, pues, imagínate, pues, no hay congruencia, ¿no? Si nuestro presidente, pues, es indigenista y desde el, imagínate, él se, se consentizó, ¿verdad? Cuando estaba creciendo de niño y cuando trabajaba en el Instituto Indigenista y cuando todo eso, o sea, tiene una relación excelente, yo pienso que es el, el magnatario, el mandatario que, que lleva mejor relación con las naciones indígenas, el mundo, pero no hay congruencia porque, pues, imagínate, besa a la esposa, besa a la esposa y tú dices, oye, oye, pues, o sea, pero, pues, bueno, ¿verdad? Pues, si no, yo digo, pues, entonces sería Dios, no sería presidente, yo digo, pues, en mis, en mis piensos, pues, está roto, en mis piensos, yo digo, yo digo, eso sería, sería ya un Dios que no tuviera ningún defecto, pero si es un defecto muy grave, así que, sí que es un defecto muy grave, desgraciadamente, ¿verdad? Eso, el eurocentrismo no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque, pues, imagínate, bueno, lo bueno es que no viaja mucho, ¿verdad? Porque a mí sí me avergüenza, y no me cae mal la, la doctora, no me cae mal, se me hace buena onda, yo me imagino que si yo la llegara a conocer, digo, ay, verdad, este, verdad, se ve que es finísima persona y todo, pero, o sea, y yo pienso que ya, pues, si ya a lo mejor hubiera sabido que iba a llegar a ser primera dama, digo, pues, jamás se hubiera querido casar con nuestro presidente, hubiera dicho, no, mejor, en el amaciato, como tú quieras, pero pues no, no puedo yo ir, porque, pues, o sea, no representa al pueblo de México, y no es de mala onda, y no es de que yo le tire, y no es de que te digo de que eso, no representa, imagínate que llegaran de gratario de, de África, de la India, con, o sea, digo, pero en nosotros, fíjate, como nos tienen trabajado, diciendo, ustedes también son blancos, pues, si fuéramos blancos, en primer lugar, no nos estaremos muriendo de hambre, y fíjate, esa fue la trampa que le pusieron a Argentina, y a Chile, y a Uruguay, y todos esos países, no, diciéndoles así, ustedes son blancos, y se dedicaron a gastar, pero a despilfarrar, como los griegos, como los griegos, y no les puedes decir nada, como te atreves, que no sé qué, pero eso es la verdad, y te digo, y hay gente que todavía tiene esperanza, de que cambien, ¿por qué van a cambiar?, jamás van a cambiar, ¿verdad?, ¿por qué?, porque pues, a mí siempre me lo han dicho, desde que yo estaba chica, ¿verdad?, que esa gente, ¿verdad?, cree que su único pecado, es que Argentina, y esos países, están en nuestra América, ellos deberían estar con los europeones, te digo, Alberto Fernández fue muy explícito, grosero, pendejo, imbécil, te digo, o sea, digo, y sin embargo, mira, imagínate, ¿quién vino al grupo de Puebla? Zapatero, 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 y muchos ahí, ay, habla re bonito, habla re bonito, el patróncito, mira, ya cambiaron, ¿por uno?, por uno, dígate, o sea, digo, tenemos la mente destruida, digo, ¿cómo van a aceptar, verá, al grupo de Puebla, a un gachopín, verá, de una vez a la CELAC, no?, pues imagínate, es lo mismo, es lo mismo, pero cuando no hay dignidad, no hay amor propio, no hay autoestima, la autoestima es lo que nos hace mucha falta, te digo, para decir este, no, sin ninguna, así como nuestro presidente, como nuestro presidente, verá, este, que por cierto, fíjate, esta mañana vi a Noroña, del programa de anoche, verá, este, que tenía ya mucho que no lo veía, porque, pues, o sea, cuando, me da, una, una vez, verá, pasa dos veces, pues ya no, verá, que me la haga tres veces, cuatro veces, pues ya como que ya no le tengo tanta confianza, ¿no?, porque, porque ha dicho cosas categóricamente, como lo, como lo de los fideicomisos, verá, no es mala onda, ni todo, tampoco me cae mano, o no, yo también soy Aries, verá, él es Aries y Pisces a la vez, o sea que, es una contradicción andanto, verá, este, pero, pues, sabe que es buena gente, no más que, pues, no, no tiene apertura, no tiene humildad, verá, para decir, este, oye, oye, no, pues, espérate, 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 a ver, háblame de eso, como cuando yo le dije que no sabía ni siquiera quién era, quién era Frederick Douglass, no sabía ni siquiera quién era Frederick Douglass, y que tan, tan bien leído y escribido, pocos como él, o sea, una, una vergüenza, no es racismo, pues, pues, me bloquea, o sea, pues, bueno.